hey familia como están espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión hablaremos sobre la gixxer 250 en su modelo 2024 así que amigos si quieres conocer un poco más sobre esta motocicleta te invito para que te quedes hasta la parte final de este vídeo hablaremos sobre su ficha técnica sus partes ciclomecánicas y su motorización y sobre todo lo más importante su precio en la actualidad para el mes de abril de 2023 así que veamos unas pequeñas tomas de esta motocicleta pero antes quería agradecerle a su suki de la ciudad de armenia por permitirme grabar este contenido este concesionario está ubicado entre la carrera 19 número 13 51 esquina o les dejo un teléfono de un asesor en pantalla para más información finca ya de su manera finca ya de su manera fin sus pensiones adelante unas barras convencionales de 41 milímetros con 120 milímetros de recorrido y atrás un mono choque el cual es ajustable en siete posiciones en precarga sus frenos adelante un disco de 300 milímetros el cual tiene una mordaza de dos pistones de la marca vibrate y atrás un disco de 220 milímetros el cual tiene una mordaza de un solo pistón de la marca vibrate y esta moto cuenta con abs de doble canal sus ruedas son de aleación en aluminio y éstas no requieren cámara o neumáticos adelante 110 70 montadas sobre un rim 17 y atrás 150 60 montadas sobre un rim 17 el pistón de esta gixxer 250 es de 76 milímetros y hace un recorrido o una carrera la parte interna de su cilindro de 54.9 milímetros el cual nos da un cilindraje real de 249 centímetros cúbicos en un motor mono cilíndrico cuatro tiempos s o hc o sea un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a cuatro válvulas este motor es refrigerado por medio de aire y aceite y nos entrega una potencia máxima de 26.1 caballos de fuerza y la entrega a las 9.000 revoluciones por minuto su torque es de 22.2 newtons metro y lo entrega a las 7.500 revoluciones este motor cuenta con encendido eléctrico no maneja encendido a pedal su transmisión es mecánica de seis velocidades es alimentado por medio de inyección de combustible su relación de compresión es de 10 punto 7 a 1 y este motor está a cargo bajo la normativa euro 3 la capacidad de su tanque es de 12 litros lo que serían 3.17 galones su consumo está entre 110 y 120 kilómetros de recorrido por un solo galón de combustible y su peso es de 155 kilogramos en vacío la jixxer 250 es la naked de un cuarto de litro de la marca suzuki para competir en este segmento de motos que en los últimos años ha cogido mucho auge catalogada por muchos como la actual reina de los 250 centímetros cúbicos esta jixxer se enfrenta a motos como la fz 25 de yamaha la pulsar n 250 de bayash la duke 250 de ktm la misma dominar 250 de bayash y la pronta propuesta de honda cv 300f que aún no se encuentra en colombia entre otras motos si bien no es la moto más potente de toda su categoría está demostrado que es una de las mejores o la mejor que mejor rendimiento da en cuanto a velocidad y poder del motor cuenta con muy buena tecnología y un motor mejorado con múltiples sensores gracias a la implementación del sistema sep o suzuki eco performance con un claro enfoque urbano pero que cuenta con todos los valores deportivos bien puestos en estos nuevos modelos podemos observar cambios en su gama de colores dejando atrás el color azul brillante y renovándose con un color azul mate con el centro del tanque gris perlado y también cambiando un poco el diseño de sus gráficas e incorporando una gráfica en el colín de color gris con amarillo con el número 250 el cual no estaba presente en ninguno de sus antiguos modelos amigos si algunos de ustedes tienen esta moto o sus modelos anteriores su opinión y su experiencia con ella la pueden poner por favor en los comentarios en su comando izquierdo nos encontramos con luces de paso luces altas luces bajas direccionales claxon o pito mientras que en su comando derecho nos encontramos con el corta corrientes y con su respectivo encendido eléctrico su tablero sigue siendo el mismo el cual cuenta con muy buena información y testigos amigos si es primera vez que ven uno de mis vídeos los invito para que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones y si deseas apoya este vídeo con un like como características adicionales esta motocicleta cuenta con balanceador en la parte interna en su cigüeñal esto quiere decir que maneja un contrapeso para disminuir al máximo sus vibraciones este motor internamente cuenta con seis diferentes tipos de sensores un sensor en la cámara de combustión sensor de presión sensor de temperatura sensor de temperatura del motor un sensor en el cigüeñal y otro sensor de posicionamiento del acelerador esta moto cuenta con su tecnología sep o suzuki eco performance que de acuerdo con suzuki estos motores son más eficientes más livianos se reduce la pérdida de la fricción ofrece menor consumo sin perder potencia ni aceleración lógicamente sigue contando con su sistema de refrigeración patentado por suzuki sistema socks esta moto no cuenta con sensor de soporte lateral con apagado de motor cuenta con una quilla plástica la cual va muy bien con el estilo de esta moto cuenta con guarda cadenas superior cuenta con protector de salpicaduras en las suspensiones delanteras también cuenta con un guarda fangos trasero sujeto a su rueda su iluminación se mantiene tipo led en su farola principal en su stop pero sus direccionales continúan siendo halógenas altura a 180 centímetros tomen esto como referencia para que se hagan a una idea esta moto tiene buena posición de manejo es algo radical es una moto que no es tan alta tiene muy buen rango de giro lo cual es ideal para cualquier tipo de personas de mi estatura su velocidad máxima ronda los 155 kilómetros por hora esto es muy variable depende del peso y postura del piloto altura a nivel del mar e inclinación del terreno este top speed fue hecho en un terreno totalmente plano aquí en colombia esta motocicleta en la actualidad se puede encontrar en dos presentaciones o en dos tipos de colores está el color azul mate estelar con gris perlado y el color negro mate que es el de este vídeo esta gixxer 250 su precio con documentos aquí en la ciudad de armenia es de 16 millones 607 mil pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar lo que en méxico serían 66 mil 115 pesos mexicanos lo que equivalen a 3 mil 638 dólares familia se comprarían ustedes esta moto su respuesta por favor en los comentarios amigos si les gustó este vídeo no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción un fuerte abrazo para todos bendiciones y nos vemos en otro nuevo vídeo